Claudio, ¿nos avisa cuando esté? Ya está. Bien, estamos en línea ya. Buenos días a todos, buenos días a nuestros seguidores. Esto es la Red Blasmar, Red Latinoamericana de Física y Materia Condensada y Ciencias Materiales. El día de hoy, como todos los sábados, tenemos la presencia de un invitado especial. En este caso es el doctor Igor Fiel. Que es del Quantum Design, Representative of Quantum Design en Latinoamérica. Antes de empezar el día de hoy nuestra charla de los sábados, tengo que recordar al público que nos sigue que el próximo sábado no vamos a transmitir, los tres siguientes sábados vamos a estar ausentes debido al desarrollo de la Segunda Conferencia Latinoamericana en Superconductividad y Magnetismo que se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre de este año, 2023, en el Instituto de Investigación de Física de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Entonces, vamos a estar ausentes las tres siguientes semanas. To all the public that follow us, please, we are going to have a recess for three weeks roughly because of the realization of the second Latin American Conference on Superconductivity and Magnetism, which will be held in Lima, Peru, the Faculty of Physics of the University of San Marcos in Peru. So, we are going to be absent in the three upcoming weeks. Bien, para presentar nuestro invitado del día de hoy, el doctor Igor Fiel. El doctor Igor Fiel ha hecho su doctorado en física en la Universidad Federal de San Carlos en 2018 en Brasil. También ha hecho su maestría en física en la Universidad Estadual Paulista 2012. Se graduó en física en la misma institución en la Universidad Estadual Paulista y tiene experiencia en el área de física con énfasis en materiales dieléctricos y propiedades eléctricas, materiales magnéticos y multiferróicos. Actúa principalmente en las siguientes líneas de investigación. Procesamiento digital de señales, espectroscopía de imperancia, propiedades electrónicas a bajas temperaturas y multiferróicos. Posee también interés en el desenvolvimiento de instrumentación para pesquisas, impresión 3D y la impresión en sustratos. Impresión en sustratos suena a litografía, ¿no? Entonces, bien. También recorrer al público que nos sigue, puede ir dejando sus preguntas a través de las redes sociales en las cuales están siguiendo esta transmisión. Al final van a ser transmitidas al palestrante del día de hoy, Igor. Bien. Welcome. Bienvenido, Igor. Y puedes empezar tu palestra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con todos. Y bueno, hoy voy a hablar un poco de las opciones de medición que se ofrece por Quantum Design. En este momento estoy visitando la empresa en San Diego. Y, ok, por ahí comenzamos. Un poco de la historia de Quantum Design fue fundado en 1982 y ya tiene 40 años, poco más de 40 años la empresa. Es conocida como la empresa fabricante de los magnetómetros Squid. Y por ahí se empezó con el MPMS en 1984. Y aprovechando el suceso de los superconductores, el mercado fue excelente en este momento. Entonces, la empresa se evolucionó con la creación del PPMS, que es una plataforma de alto campo magnético y baja temperatura. Y después agregó otros equipos a la línea, como opciones de muy baja temperatura o crióstatos que no usan helio. Y voy a hablar un poco de esos hoy con ustedes. Ok. Iniciando por la familia PPMS, que al final es el producto principal de la compañía por esos días. Entonces, voy a hablar un poco del PPMS Versalab y del PPMS Dynacool. Son dos variantes de equipos de la misma familia. Empezando por el Versalab. Es básicamente un crióstato muy chiquito, como un metro y treinta de altura. No requiere ningún líquido criogénico. Esa es la maravilla de este equipo. No más un enchufe 220 y un cilindro de helio. Ni siquiera tiene que ser helio súper puro. Es más, para purgar la cámara de muestra. Y con eso puede trabajar. Desde 50 Kelvin hasta un máximo de 400 Kelvin. Tiene un magneto superconductor de 3 Tesla. Es portable, si así quieres. Tú puedes instalar en su laboratorio, pero es muy fácil moverlo. Tiene ruedas y todo. Tiene un compresor de helio. Porque obviamente tiene que enfriar el magneto superconductor. O sea, tiene un cryo cooler. Y el compresor de helio no requiere agua ni nada. Es aire. Es puramente enfriado por aire. Y tiene doble velocidad variable de la cabeza fría y del compresor. Por eso es muy económico. No consume mucha energía eléctrica. Es totalmente automatizado. El control de temperatura, de campo, magnético y de las opciones de medición. Son todas automáticas. Puede usarlas muy fácilmente. Y la electrónica de medición es compartida entre toda la familia PPMS. O sea, módulos electrónicos que funcionan en el Versalab. También funcionan en los otros PPMS. Como el Dyna, que voy a hablar un poco después. Y antes de empezar, tengo aquí un vídeo corto. Para que vean un Versalab. Este vídeo que tomé hace un día en la fábrica. Aquí es un Versalab que está montado con la plataforma óptica. Es un poco distinto del común. Pero este aquí es de demostración en la fábrica. Y aquí tienen las opciones de medición. Aquí dentro. Y la cámara de muestra. ¿Ok? Un poco más del equipo. Eso es una vista en corte. Muy simplificada, obviamente. Del equipo. Que usa una cabeza fría. Gifford-McMahon. Que está representada en esta parte aquí. La cámara de muestra. Está conectada térmicamente al primer estadio de la cabeza fría. Y el magneto superconductor. Que se ve en corte aquí. Está conectado térmicamente al segundo estadio. Que llega a 4 Kelvin. O sea, por eso se puede mantener en estado superconductor. Y la cámara puede llegar a un mínimo de 50 Kelvin. Y un máximo de 400 Kelvin. Con el equipo en su forma estándar. Se puede extender este rango de temperaturas. Hasta 1000 Kelvin. Con algunos opcionales. Que voy a hablar un poco más. En unos minutos. Pasando al siguiente. Aquí tengo más un vídeo para ustedes. Listo. Este es un Versalab. En su configuración normal. Que está en pruebas. En la parte de la empresa que llamamos Final Test. Así que está sin las capas laterales. Se puede ver un poco del crióstato por ahí. Y de la electrónica. Y ahí está siendo probado. Yo pensé que sería interesante mostrarles un poco de la fábrica también. Aprovechando que estoy por aquí. Bueno. Ahora pasamos para el Dynacol. Que es la versión más grande de la familia PPMS. El Dynacol. No requiere ningún líquido criogénico. Él puede producir su propio helio líquido. Y la cantidad de helio líquido que usa. Es 150 mililitros. Es impresionante. Es muy poco. Y con apenas 150 mililitros. Solamente 150 mililitros. Puede llegar desde 1.8 Kelvin. Hasta 400 Kelvin. En su forma tradicional. Uno puede elegir el magneto superconductor de 9, 12 o 14 Tesla. Y eso obviamente debe ser elegido desde el momento de la compra. No se puede cambiar después. El equipo te puede dar control continuo en baja temperatura. O sea, puedes quedarse en 1.8 Kelvin indefinidamente. Por días si así quieres. Haciendo un experimento muy largo. No hay ningún problema. El equipo puede mantenerse ahí. Se puede controlar la temperatura en modo sweep. O sea, puedes subir, bajar la temperatura. De la forma que quieres. Muy rápido o muy despacio. No importa. Usted elige lo que quiere hacer con su muestra. Y qué tipo de caracterización quiere hacer. Igualmente con el campo se puede subir, bajar, poner campo negativo. Lo que sea. Y es todo automatizado. No hay ningún botón externo aquí. Es todo controlado por el software. Y lo bueno de eso es que uno no es necesario quedarse frente al equipo. Mientras estás haciendo sus experimentos. Puedes controlarlo desde su casa si quieres. La única vez es que tienes que ir al laboratorio para montar la muestra. Ponerla dentro de la cámara de muestra. Y ya. Se puede regresar a su casa si quieres. Y controlarlo remotamente como si estuviera frente al equipo. Muy conveniente. En el siguiente. Les muestro un poco. Este es un Dynaco que está en nuestro laboratorio. Donde recibimos invitados de cualquier parte del mundo que quiere probar nuestros equipos. Este es uno de demostración que tenemos en nuestro Apps Lab. Y ahí está haciendo algún tipo de medición. No sé qué es, pero estaba pasando por el laboratorio. Voy a tomar este video para que tenga una idea de cómo se ve el crióscito. Una vista en corte igual de este equipo. Es un poco más elaborado. Él usa una cabeza fría. Un cryocooler. De más potencia que el Versalab. Es de 1.5 watts. Y es un tipo post tube. Que no tiene partes móviles. Y este post tube está representado aquí. Él queda dentro de una pieza que llamamos de balde. Bucket. Y por aquí se acumula el helio líquido. El helio líquido pasa aquí por una tubería. Está muy simplificado. En realidad hay mucho más tubería que eso. Pero básicamente el helio llega hasta el fondo de la cámara y enfría las paredes de la cámara de muestra. Y dentro de la cámara está su portamuestra que llamamos de PAC. Con la muestra montada para cual sea la opción de medición que estés usando en el momento. El helio sube. Enfría las paredes de la cámara. Regresa por medio de una bomba seca. Una bomba scroll. Y regresa aquí al bucket para recondensar. O sea, no se pierde nada de helio. Mientras el equipo está prendido, obviamente. Si se apaga el equipo, el helio se evapora. No hay que hacer. Pero mientras el equipo está prendido, no se pierde helio. Y aquí el fondo del bucket está conectado térmicamente con el magneto superconductor. Sea de 9, 12 o 14 Tesla. La muestra queda en el centro del campo magnético. Igualmente se puede montar la opción de medición que quieras. Aquí desde la flange de la cámara de muestras. Que es un criostato top loading. O sea, se pone todo desde hacia arriba. ¿Qué más que decir? Bueno. Ah, ok. Eso es importante. La temperatura que eliges hacer la medición no tiene nada que ver con el campo. O sea, son independientes. Puedes elegir cualquier temperatura que quieras y cualquier campo que quieras. No hay ninguna limitación. Hay otros tipos de criostatos de otros fabricantes que son limitados. Que a veces te permiten poner campo, pero no en temperatura baja o no sé qué. No, con este equipo no hay ningún problema. Puedes elegir la temperatura que quieres, el campo que quieres, las condiciones que quieres. El equipo va a ejecutar sin problema. Es muy robusto. Está diseñado para hacer sus experimentos sin limitaciones. Y enseguida, les dejo con un vídeo rápido del final test. Aquí hay varios DynaCo. Muchos millones de dólares siendo probados ahí, cada equipo. Están ahí con la tapa de madera, que es para no rayar la parte bonita, para que el equipo llegue muy bonito al cliente final. Por eso está con todas las tapas de madera aquí de prueba, pero al final el equipo va a llegar al cliente mucho más bonito que eso. Está una vista de nuestros equipos. Este aquí es un equipo que es de la casa. Por eso está con este adhesivo. Ahí tiene su propio nombre y todo. Ok, siguiente. ¿Qué es que tiene en común el Versalab y el DynaCo? Bueno, la cámara demuestra. La interfase de donde se conectan los portamuestras es la misma para el equipo pequeño, que es el Versalab, y para el equipo grande, que es el DynaCo. Así que el portamuestra se puede pasar de un equipo a otro sin problema. Es igual, igual. Tiene una interfase aquí de 12 pinos que se conecta al fondo de la cámara de muestra. Y sobre el portamuestra, que es igual que eso, pero está girado, se monta la muestra de la forma que quieres o puedes usar portamuestras ya preparados para mediciones específicas. Por ejemplo, este aquí es el portamuestra, que es un microcalorímetro para hacer mediciones de calor específico. Aquí hay una plataforma de safira suspendida por cables muy, muy delgaditos para minimizar la conducción térmica. Por ejemplo, y este otro aquí es un puck para hacer mediciones eléctricas, que ya tienes los contactos, tú pones la muestra aquí, pones los contactos aquí en el puck y listo. Pones todo eso dentro de la cámara de muestra con mucha seguridad, muy simples y hace la medición. Puedes hacer la medición en el equipo grande o en el equipo pequeño. Puedes compartir portamuestras con muestras ya montadas entre sus colaboradores que tengan la misma plataforma. La muestra se queda siempre en vacío, hay un gas residual, hay helio residual para intercambio térmico, pero es baja presión, es considerado vacío. Un poco de las opciones que estos equipos ofrecen. Entonces, puedes hacer mediciones de resistividad, sea BC o AC, puedes hacer medidas de capacidad calorífica, calor específico, como quieras, transporte térmico, conducción térmica, conductividad eléctrica, efectos Seebeck y al final las tres cantidades son la figura de mérito, ZT, se puede probar todo eso. Hay también la opción de dilatometría, que voy a hablar un poco más de detalle después, está muy bonita, tiene una altísima resolución. Hay la opción VSM, que es un magnetómetro de muestra vibrante y también hay una subopción que se puede extender el rango de temperatura del VSM desde 300 hasta 1000 Kelvin para probar materiales con transiciones en temperaturas altas, lo que quieras. También se puede hacer fork, que es el first order reversal curve, es un software que permite usar el VSM para hacer un modo de adquisición muy específico, usado para investigadores que tienen interés en esta técnica fork. También tenemos magnetómetro de torque, que es muy interesante para muestras que presentan algún tipo de anisotropía, o sea, películas delgadas o cristales, también está muy bueno. Tenemos el susceptómetro AC, es una medición de susceptibilidad magnética, o sea, se aplica un campo magnético silente en la muestra y se prueba la respuesta. También se puede extender la temperatura de este susceptómetro para más bajas temperaturas, eso es nuevo, o sea, con el DR, que es nuestro refrigerador de dilución, se puede llegar hasta 50 milikelvin. 50 milikelvin, es muy, muy baja temperatura, y mientras hacer pruebas con este ACMS, que es el susceptómetro. No está mostrado aquí, no está mostrado aquí, pero creo que está en el siguiente. Y también tenemos rotador de muestra, que es este aquí, que se puede girar la muestra en función del campo magnético. El campo es fijo, es vertical, en la dirección vertical, pero se puede girar la muestra para probar magnetoresistencia, o otras propiedades que tienen que ver con el ángulo, con el campo magnético, o mismo el magnetómetro de torque, que tiene que ver con el ángulo del campo magnético. Pasando al siguiente, un vídeo donde se ve los módulos de mediciones, son esas cajitas aquí de aluminio, dentro de eso hay todas las electrónicas para hacer la medición. Este, por ejemplo, es del dilatómetro, aquí dentro hay una electrónica muy compleja, que hace las mediciones de dilatometría, y es intercambiable. Puedes poner en un equipo, sacarlo y poner en otro, desde que se ve Quantum Design, obviamente. Y es muy fácil darle mantenimiento, si algo falla en eso, cambia la cajita y ya. Es muy simple darle mantenimiento o compartir opciones con otros equipos. Es totalmente modular. Un poco más de las otras opciones que tenemos, se ofrece también refrigeradores de helio 3, para llegar a temperaturas como 350 milikelvin. También el refrigerador de dilución, que es lo que llega en temperatura más baja, llega a 50 milikelvin. Tenemos el refrigerador de magnetización adiabática, que llega a 100 milikelvin, pero es one shot. Es un poco más limitado, pero también es mucho más barato. Es una opción más cara, es más barato, pero tiene sus ventajas y desventajas entre los dos. También ofrecemos espectrómetros de resonancia ferromagnética, por otra empresa que lo fabrica y tenemos colaboración. También se puede probar propiedades magnéticas en las muestras, mientras se aplica alguna forma de luz, algún comprimento de onda e intensidad específica que tú eliges. O sea, aplica luz y mide la respuesta magnética de la muestra. También hay un multifunction probe y el optical multifunction probe. Esos dos te permiten hacer mediciones customizadas. Tú puedes crear lo que quieras. Por ejemplo, si quieres poner una fibra óptica, aplicar luz en la muestra y medir alguna propiedad que sea resistividad, por ejemplo, es posible. Tú puedes montar y hacerla de la manera que quieres. También ofrecemos celda de presión. Es muy interesante para investigación en superconductividad de temperatura alta. Se puede poner presión en la muestra y medir la respuesta magnética. De manera igual, también tenemos una celda para hacer mediciones eléctricas. Igual, mismo interés, especialmente en superconductores. Se puede poner presión y medir la respuesta eléctrica de la muestra. Todo eso en función de temperatura y campo. Todas las opciones que estaba hablando, tú puedes usarla en la temperatura y el campo que quieres. Siguiente. Las variantes de las multifunction probe. Un poco más de detalle. Si tú tienes muestras montadas en un chip, un chip carrier, por ejemplo, sea de 20 pinos, 48 pinos, se pueden montar sus muestras aquí con muchos contactos y poner el chip con las muestras directamente en este multifunction probe. Que soporta hasta 48 contactos eléctricos. Es muy interesante para la gente que quiere medir propiedades de grafeno y ya tiene depositado en un sustrato en la forma de chip. Es muy conveniente. Se pone el chip aquí y se mide. Muy fácil. Tiene aquí termometría integrada y uno puede hacer la medición que quieres, básicamente. Esos contactos salen al mundo exterior y con eso haces lo que quieres. Ok, siguiente. Para hacer el montaje de muestras, sea con este chip carrier de 48 pinos o para los portamuestras tradicionales, tenemos estaciones que son cajitas ahí para montar sus muestras, probar los contactos con un multímetro de manera muy simple. Entonces, en su laboratorio con toda la tranquilidad y una vez que esté todo listo, todo bien montado, probado, tú llevas al equipo, pone dentro del crióstato y mide. No tiene que perder tiempo probando contactos dentro del equipo. O sea, está muy optimizado. Un poco más de detalle en las opciones de transporte electrónico. La que ofrecemos para hacer mediciones eléctricas es lo que llamamos Electrical Transport Option, ETO. Esta opción puede hacer medidas en dos contactos, o sea, aplicando voltaje y midiendo corriente en muestras. Eso es bueno para muestras de alta resistencia eléctrica, o sea, baja conductividad. Desde 1 megaohm hasta 5 gigaohms, más o menos. Y también puede hacer mediciones en la configuración de cuatro contactos, que es muy común para muestras de baja resistencia eléctrica, especialmente superconductores. O sea, aquí se aplica corriente y mide voltaje, la respuesta en voltaje de la muestra. Pero el porta muestras es igual, tú eliges la manera que quieres, tú pones los contactos en su muestra, sea dos o cuatro contactos, como quieras, y eliges por medio de software qué tipo de medición quiere hacer, los parámetros, voltaje o corriente que quieres aplicar, rango de temperaturas y campos que quieras hacer barrido. Puedes usar esto en conjunto con el rotador de muestras para hacer mediciones de magnetoresistencia en función del ángulo con el campo, lo que sea. Es muy versátil realmente. Y aquí se ve más o menos cómo se puede conectar las muestras sobre el porta muestras. Una representación, puede hacer mediciones de efecto Hall, puede hacer mediciones de cuatro puntas en una misma muestra, por ejemplo, al mismo tiempo. O simplemente hacer mediciones de dos puntas en una muestra, como quieras. Y aquí el ejemplo es de la vida real. Aquí es una muestra muy chiquita, con cables de oro aquí, soldados al porta muestra, visto por un microscopio. Aquí igual, esa es la configuración Van der Poe, con contactos en las puntas de la muestra. O sea, es muy versátil. Aquí es un, yo creo que es una muestra de polvo compactado, midiendo aquí en cuatro contactos en línea. Aquí es una muestra para hacer efecto Hall. Y aquí es un resistor comercial que usamos para hacer pruebas, para ver si el equipo está midiendo la resistencia correcta. Y otra vez, la cajita aquí es muy simple, tú pones el porta muestra aquí, ya con su muestra montada. Y con un multímetro, simplemente puedes probar aquí los contactos. Y si está todo bien, tú pones el equipo. No pierdes tiempo con una muestra que tiene alguna falla en algún contacto. Y eso lo vas a descubrir en baja temperatura. No, eso no es un problema. Puedes probar todo en temperatura ambiente y después ponerlo en el equipo. Siguiente, fotoconductividad. Eso es muy interesante. Tenemos una sonda que te permite aplicar luz por medio de una fibra óptica. Y la luz llega finalmente a la muestra que está montada aquí, aquí abajo, dentro del campo magnético y baja temperatura y todo eso. Y tú puedes variar el comprimento de onda, la intensidad de la luz o dónde está llegando la luz en su muestra. Y probar el cambio de resistencia, por ejemplo, con luz y sin luz, como se ve aquí en este ejemplo. Y aquí es una otra variante de este Multifunction Probe, un poco más elaboradas, lo que llamamos de Optical Multifunction Probe. Es una sonda con lentes ajustables. Tú puedes poner las lentes que quieras, son de padrón SM1, como se ve aquí. Son lentes comerciales que tú puedes comprar de cualquier fabricante. Va a funcionar, ajustar las posiciones de las lentes y tomar imágenes o hacer espectroscopía en la muestra que está dentro aquí, en este portamuestra. Es muy especial con piezos XYZ para movimentar la muestra en todas las tres direcciones. O sea, puedes tomar imágenes, hacer espectroscopía en la muestra en lugares específicos o poner también varias muestras en el mismo portamuestras, si son chiquitas, y cambiar la posición para medir las diferentes muestras de una sola vez. Y desde aquí, del mundo exterior, tú puedes poner cámaras, bueno, ya vine con una cámara incluso. También puedes poner cualquier equipo externo que tienes para hacer espectroscopía, serraman, puedes medir fotoconductividad también si quieres. Es realmente, es una plataforma en blanco para que tú puedas crear el experimento customizado de la manera que prefieres. Siguiente. Lakeshore, muchos de ustedes probablemente conocen a este fabricante de equipos. Son muy famosos por fabricar controladores de temperatura y crioelectrónica de altísima calidad. Son nuestros parceros y ellos han desarrollado un equipo muy interesante, que es el M91. Es un equipo que puede hacer mediciones de efecto Hall por una técnica que mezcla la técnica Van der Poel con la técnica tradicional de medición de efecto Hall. Y con eso no es necesario hacer reversión de campo magnético o ni siquiera girar la muestra. O sea, es una técnica nueva patenteada que se llama Fast Hall y te permite hacer mediciones muy sensibles y muy rápidas de efecto Hall. Y eso se puede combinar con cualquier uno de nuestros PPMS, sea el Dynaco o el Versalab. Se puede usar este M91 para hacer mediciones de efecto Hall en muestras usando la plataforma de temperatura y campo magnético de Quantum Design. Y ahora pasamos un poco a las opciones de magnetometría. Bueno, básicamente tenemos las dos más grandes, más vendidas, por así decir, son el BSM y el ACMS. Voy a hablar un poco más de detalle en las siguientes páginas. Pero aquí se ve el thumbnail en YouTube. Hay webinars muy bien hechos hablando con mucho más detalle respecto del BCM, del ACMS2 y también otros opcionales. Por así, les invito a mirar nuestro sitio, nuestro canal, perdón, en YouTube. Busque por Quantum Design USA y vas a encontrar ahí varios webinars con mucho detalle de cómo se hacen las mediciones, cómo se monta la muestra y cómo se interpreta los datos. Está muy bien hecho en YouTube. El BCM es básicamente un par de bobinas y dentro de esas bobinas se vibra la muestra que está representada aquí. Con una amplitud conocida y con una frecuencia conocida. Y esta muestra va a inducir una señal en la bobina. Se mide la señal de la bobina en fase con el movimiento de muestra. Y por ahí se puede extraer el momento magnético de la muestra. Obviamente después de calibrarla. Y con eso también variando la temperatura y el campo magnético. Muy simple el concepto. Y probablemente es la opción que más se vende en cuanto a design. Siempre que alguien compra un Versalad o un Dynacool, probablemente va a comprar el BCM. Es el número uno, seguro. Aquí se ve rápidamente el motor lineal del BCM. Es esta pieza. Es muy elaborada. Tiene ahí muy alta resolución de movimiento de la muestra. Tiene feedback óptico. Para que tengas mucha exactitud en la movimentación, en la vibración de la muestra. Y puede extraer datos de alta calidad. Aquí se ve los portamuestras. ¿Dónde se puede aquí? Bueno, esas son las portamuestras de cuarzo. Aquí se pueden pegar películas delgadas o cristales. Por ejemplo, aquí se ve con un poco más de detalle un cristal pegado ahí con pegamento especial para baja temperatura. Normalmente usamos el barniz GE7031. Se puede usar esos portamuestras en todo el rango de temperatura. O sea, desde 1.8 hasta 400 Kelvin. También tenemos otras opciones de portamuestra. Este es el de una caña de bronce. Sirve para muestras con un poco, un momento magnético un poco más grande. Es más robusto que el portamuestra de cuarzo, obviamente. Y también te permite poner películas delgadas soportadas por dos piezas de cuarzo. De manera que el campo magnético va a incidir. Bueno, el campo está en esta dirección aquí. Que finalmente va a ser la dirección vertical en el equipo. O sea, el campo está perpendicular al plano de la película delgada. Tú puedes pegar la muestra en el ángulo que quieres. También tenemos portamuestras para hacer mediciones en muestras de polvo. Que es una configuración macho-hembra. O sea, uno pone aquí el polvo. Está representado aquí por esta parte. Dentro de este portamuestra plástico. Y cierra con otra pieza igual. Y finalmente se pone aquí en el portamuestra de bronce. Es muy conveniente. El ACMS es otra opción. Con este se aplica un campo magnético oscilante por medio de este drive coil. Es un campo de baja magnitud. Máximo son 15 Orsted. Y también se puede variar la frecuencia. Desde 100 Hz hasta 10 kHz. Y con eso probar la susceptibilidad magnética de muestra. También en función de campo y temperatura. Lo bueno es que esta opción también requiere movimentación de la muestra. Y usa el mismo, comparte el mismo motor lineal usado por el BCM. También las mismas cañas, los mismos portamuestras utilizados en el BCM. Son utilizados en el ACMS-2. Siguiente, tenemos un dilatómetro. Es otro opcional que puede medir la dilatación térmica de materiales, de cristales normalmente o metales. En el siguiente yo creo que hay una. Ah, sí, aquí. Se puede ver con más detalle la celda. Es una celda de sílica fundida. Y se puede girar. O sea, se puede probar la dilatación térmica de materiales con variación angular. Y también en baja temperatura, alto campo magnético, los parámetros que quiera. Y aquí se ve con un poco más de detalle cómo se mide. Se usa la técnica ratiometric capacitance para medir. O sea, es insensitivo a gradientes de temperatura o variaciones de la presión del gas en la cámara de muestra. O variaciones de campo magnético. O sea, la celda no siente nada de eso. Siente solamente la variación de longitud de su muestra. O sea, la dilatación térmica realmente. Y por eso se puede sacar cualquier efecto experimental negativo. Y obviamente tiene una precisión subatómica. Aquí se ve en este ejemplo la magnetostricción de una muestra de aluminio en temperatura fija de 2.3 Kelvin. Variando el campo magnético. Aquí se ve las oscilaciones de Hassel-Naufen con mucho detalle. Absurdamente grande detalle. Tú puedes dar un zoom aquí si quieres y ver las oscilaciones muy bien. Entonces, el drift de la celda es de 50 y pico metros en 5 horas. O sea, es casi nada. Es impresionante la estabilidad de esta celda. Y aquí un otro ejemplo de un artículo publicado donde se hace un barrido de temperatura en varios campos fijos. Y se puede ver aquí las diferentes temperaturas de transición de esta muestra. Por medio de la dilatación térmica. Es muy sensible. Ok, pasando al siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de otro equipo. Del magnetómetro SQUID. Que en la última generación que tenemos es el MPMS-3. MPMS significa Magnetic Property Measurement System. Y es basado en el sensor SQUID. Es un Superconducting Quantum Interference Device. Ok. ¿Qué puede hacer este equipo? Entonces puede variar la temperatura. Otra vez de 1.8 hasta 400 Kelvin. También se puede extender la temperatura máxima hasta 1000. El campo magnético para este solo tiene una opción. El 7 Tesla. La muestra se queda también en gas estático o alto vacío. En las dos opciones. Se puede comprar este equipo en dos versiones. La versión alimentada con helio líquido. Que hoy día casi no se vende. Lo que se vende más es la opción con Evercool. Que tiene ahí un compresor de helio y un cryocooler. Así no se gasta helio. Igual que el Dyna. Pues funciona. Funciona iguales. Ok. Apenas con un cilindro de helio gas puede producir su propia pequeña cantidad de helio líquido. Y así el equipo va a funcionar por mucho, mucho tiempo sin pérdidas. Los dos modos de medición más básicos para este equipo. Son el DC Scan y el BSM. Combinado con el SQUID. O sea, con el DC Scan. Para quien conoce los equipos SQUID más originales de la empresa. Los MPMS 1, 2, 3. 1 y 2 básicamente. Es un modo donde se extrae la muestra. Sube y baja la muestra muy lentamente. Para integrar la respuesta magnética del gradiómetro. En función de la posición. Y así obtener la respuesta magnética de la muestra. Considerando un modelo de dipolo perfecto. Eso es muy interesante para muestras líquidas. Muestras muy sensibles. Donde no es una buena idea vibrar la muestra. O si es una muestra que tiene alguna configuración muy especial. Por ejemplo, varias capas de películas delgadas. Donde uno quiere extraer un modelo magnético muy específico. Es interesante usar eso. Pero en la mayoría de los casos. Los clientes. Lo que más les gusta es el modo SQUID-BSM. Que se mide mucho más rápido. Con más sensibilidad. Pero vibra la muestra. Vibra en 13 Hz. Y aquí se puede extraer las propiedades magnéticas. Con altísima velocidad. Mucho más rápido que las versiones anteriores de este mismo equipo. Con el Evercool. Otra vez. No se gasta helio líquido. El producto es su propio helio líquido. A partir de un cilindro de helio gas. Y así mantiene el helio gas recirculando. Recondensando dentro del Dewar. Siguiente. Ah, bueno. Aquí les dejo con un otro vídeo. Aquí del magnetómetro MPMS-3. Que tenemos en demostración. En la fábrica. Aquí yo creo que está midiendo con el rotador. Que voy a hablar un poco más después. Y aquí se ve el motor lineal. Y por aquí se pone la caña. Con muestra en la punta. Y por el software. Se miden todas las propiedades. Otra vez. El equipo es totalmente automatizado. Y uno puede controlar el equipo. Totalmente desde su casa. Si quieres. O desde su oficina. No es necesario quedarse en el laboratorio. Todo el tiempo. Aquí se ve un otro vídeo. Muy interesante. Aquí hay la sonda. Con el magneto superconductor. Para el SQUID Mark-1. Fue la primera sonda que hicimos. A 40 años atrás. Y aquí está en nuestro museo. MPMS Mark-1. Y aquí es la sonda utilizada hoy día en el SQUID-BSM. Bueno, MPMS-3. Mucho más moderna. Pero sigue el mismo principio. Con el magneto superconductor. Esta parte blanca que pasó ahí. Y aquí está la cápsula donde queda el sensor SQUID. Y aquí hay otras tuberías de control de temperatura y todo más. Opciones para este equipo. Bueno. Puede usar una celda de presión que llega hasta 1.3 gigapascal. Y puede acomodar muestras de más o menos 2 milímetros. Y con eso uno puede escanear la temperatura. Desde el rango de temperatura que ofrece el equipo. 1.89 hasta 400 Kelvin. Y puedes variar la presión. De manera muy simple. Apretando un tornillo. Tornillo básicamente. Y cambiando la presión para probar superconductores normalmente de alta temperatura crítica. Siguiente. Aquí se ve, bueno, otra vez una gráfica con un resultado experimental usando la celda de presión. O sea, aquí hicimos un scan de temperatura. Y con varias presiones diferentes aplicadas en la celda. Y se ve aquí el cambio de la temperatura de transición para cada presión aplicada. Esa es una muestra. Litio, ferro, arsénico. Siguiente. ULF. Campo ultra bajo. Para equipos que usan magnetos superconductores. El bueno del magneto superconductor es que puede llegar a campos muy altos. Pero la desventaja de un magneto superconductor es que cuando uno pone campo cero, realmente el campo nunca es cero. Por un efecto de aprisionamiento, no sé cómo decir mejor. Se atrapa el flujo magnético por vórtices dentro del magneto superconductor, básicamente. Así que el campo real nunca es cero. Pero hay una opción en el MPMS3 que puede compensar eso. Puede medir el campo residual del magneto superconductor y aplicar un campo en la dirección reversa. De manera a anular el campo residual remanente del magneto superconductor. Así que si uno quiere hacer pruebas en campo muy bajo. En una muestra que no tiene nada, nada de campo aplicado. Y quiere probar ahí la curva virgen de la muestra, por ejemplo. Es posible hacer. Es posible primero anular el campo magnético del equipo. O sea, es mejor que 10 a la menos 2 Gauss después del procedimiento. Y ahí sí, uno pone la muestra dentro del equipo y prueba partiendo del campo cero. Realmente. Aquí se ve el filtro para mediciones con el horno. También se puede extender la temperatura del equipo hasta 1000 Kelvin con una varilla especial. También puede hacer, uno puede poner accesos de fibra óptica por aquí. Por ese filtro. Y poner una fibra óptica para poner luz. Eso voy a hablar en el siguiente, yo creo. También se puede hacer mediciones eléctricas ahora dentro del SQUID. Ese es nuevo. Sí, aquí. Hablando de la fibra óptica. Con una fuente externa de luz y con una fibra óptica, se puede poner luz en una caña de cuarzo, donde aquí se queda la muestra, y variar el comprimento de onda y la intensidad de la luz aplicada. Y mientras, medir la respuesta magnética de su muestra, en función de temperatura y campo magnético, como quieras. Interesante para fotomagnetismo. Y con esta súper nueva fuente de luz desarrollada por Quantum Design, girando el botón o por medio de software, uno puede cambiar aquí el comprimento de onda de la luz que sale. Poner aquí en la punta de la fibra óptica, que llega al equipo, incide en la muestra y cambia las propiedades magnéticas de su muestra. Y aquí un ejemplo de esta opción que la llamamos Foch. Aquí la muestra está azul sin luz y rojo es con luz. O sea, iluminando la muestra, se ve aquí un cambio muy, muy grande en las propiedades magnéticas a partir de alguna temperatura específica de esta muestra. Ese es un ejemplo nomás. Y otra opción para el magnetómetro MPMS-3 es el rotador de muestra. Eso particularmente yo usé la versión beta de este rotador mientras estaba en desarrollo en mi doctorado. Yo hice mi doctorado usando uno de esos equipos. Es muy interesante. Tú puedes girar aquí la muestra. Si su muestra tiene propiedades de anisotropía, puedes pegarla aquí en esta base y la base gira por medio de un motor que está en la otra punta de esta caña. El motor es controlado por todo por medio de software y uno puede programar ahí una secuencia muy larga de mediciones y dejar midiendo, por ejemplo, por todo el fin de semana. La muestra va a girar y subir y bajar el campo, subir y bajar la temperatura de la manera que quieras. Y finalmente va a tener ahí un montón de datos para jugar después, para analizar y entender mejor los efectos de anisotropía magnética de su muestra. Y aquí unas figuras, aquí donde se ve el cambio de la curva de esteresis, o sea que la respuesta magnética, el momento magnético de la muestra en función del campo magnético para varios ángulos fijos aquí en este caso, en la temperatura de 5 Kelvin. O sea, aquí hay el motor, una caña muy larga, aquí el sample stage, donde se queda la muestra, en el centro del campo magnético y eso gira y permite hacer ese tipo de medición. Es muy bueno para películas delgadas y muestras con anisotropía. Y también se puede hacer ahora mediciones eléctricas dentro del screen, eso es nuevo. También yo probé la versión beta mientras estaba en desarrollo, ahora es algo que vendemos. Se puede pegar la muestra y poner contactos aquí, sea con dos o cuatro contactos. En realidad usa la misma electrónica del ETO, que fue la primera opción que estaba presentando para el Dynacol o para el Resalab. La electrónica es igual, igual. O sea, las especificaciones son iguales. Lo que se cambia es la caña y el portamuestra, porque aquí tenemos no más 8 milímetros de diámetro. Tiene que ser una caña muy pequeña y acomoda muestras en la configuración vertical, o sea, con el campo incidente paralelo al plano de la muestra. O se puede poner muestras aquí con este otro tipo de caña, donde el plano de la muestra está perpendicular con la incidencia del campo magnético. Y ahí se puede probar con dos o cuatro contactos. Se puede hacer mediciones de resistencia diferencial, DVDI. Y finalmente se puede medir propiedades, yo creo que está en el siguiente, aquí. Ah, sí. Se puede medir, por ejemplo, resistencia versus temperatura y momento magnético versus temperatura. De una vez en la misma muestra, con el mismo portamuestra dentro del mismo equipo. O sea, sacar propiedades diferentes. Eso usé para mediciones en mi muestra, que es un multiferroico. O sea, tiene propiedades eléctricas y magnéticas correlacionadas en una misma muestra. Es muy interesante esta opción. Y bueno, aquí está todo en la misma gráfica. Momento y resistencia en función de la temperatura para diferentes campos aplicados. Puedes jugar de la manera que quieres, realmente. Como había dicho, se puede extender el rango de temperatura del equipo hasta 1000 Kelvin. Para muestras que tienen temperatura más alta de transición. Por ejemplo, tienen hierro en su composición. Se puede medir con esta caña. Es una caña que tiene aquí litografado un calentador y termómetros litografados sobre esta base cerámica. Y aquí dentro, enrollado en esta hoja de cobre, se encuentra la muestra. Y se puede variar la temperatura desde 300 hasta 1000 Kelvin con altísima sensibilidad. Y probar en función de campo y temperatura otra vez. Y aquí, básicamente, cómo se muestra, cómo se monta la muestra, perdón. Se pone esta caña aquí en una base. Se prende aquí la caña con estas partes. Y de manera muy simple, uno puede pegar la muestra aquí con pegamento. Normalmente se usa Zircar, que es un pegamento a base de agua. Pero también ahora se ha desarrollado un Dry Mounting System, que es una segunda hoja de cerámica. Y se puede aquí cerrar con esos clips. Y así no es necesario ningún tipo de pegamento. O sea, hay varias maneras de poner su muestra aquí y hacer la caracterización en alta temperatura. Y aquí un ejemplo, una muestra de níquel. Aquí, de diferentes purezas. Aquí se puede ver el cambio de la temperatura de transición del níquel. Si no es tan puro, se cambia la temperatura. O sea, con mucha precisión se puede medir todo eso. Y voy a hablar un poco de ahora, un otro equipo, que es el óptico. O sea, estamos saliendo ahí del magnetómetro y pasando para un crióstato desarrollado para mediciones ópticas. Este crióstato es un poco diferente de la filosofía de los otros que he presentado a ustedes. Los otros equipos tienen opciones de medición donde uno compra el crióstato, compra las opciones, monta su muestra y el equipo hace cualquier medición que quiere. O sea, hay BCM o mediciones eléctricas o capacidad calorífica, lo que sea. Con el óptico, la filosofía es un poco diferente. Es un crióstato nomás que puede variar la temperatura desde 1.7 hasta 350 Kelvin. Tiene campo magnético de 7 Tesla con un magneto split coil, Helmholtz, que está aquí. Lo vamos a ver en más detalle en los siguientes. Pero ese equipo no tiene ningún opcional. Es para que usted pueda crear el experimento que quieras. Y es especialmente diseñado para experimentos en óptica que requiere baja vibración. O sea, este crióstato utiliza una cabeza fría, un cryocooler, pero no vibra. Bueno, vibra, pero menos de 10 nanómetros. O sea, muy baja vibración. De manera que se puede montarlo sobre una mesa óptica. Hacer aquí todo su experimento de óptica, espectroscopía, quantum, transport, quantum, lo que sea que quieras hacer. Puedes montar aquí. Tiene un espacio experimental muy, muy grande. Es 89 por 84 milímetros. Es enorme. Lo más grande que ofrecemos. Y normalmente viene con 16 contactos eléctricos disponibles para montaje de su configuración experimental. Sea lo que quiera. Pero se puede extender hasta 80 contactos eléctricos para dentro del espacio experimental. Y aquí se ve un video del final test de estos crióstatos aquí en la fábrica. Los ópticos. Se ve un equipo muy robusto, muy bonito. Y aquí es la cámara de muestra. Uno simplemente abre esta cámara y monta aquí dentro sus experimentos de la manera que le conviene. Tú ves aquí que el magneto está en la configuración cónica. O sea, uno puede usar un microscopio externo para hacer imágenes de la muestra. Y también hay varios accesos ópticos por los lados. Desde arriba, desde abajo también. Y aquí se ve un poco más del crióstatos, una vista en corte. O sea, tiene accesos ópticos por aquí. El campo magnético está dividido en dos partes. Es un magneto split coil. Aquí es un acceso cónico para poner objetivos de microscopio para hacer imágenes en sus muestras en baja temperatura y alto campo magnético. Este equipo puede ser customizado. Tú puedes sacar una ventana óptica y poner aquí un acceso eléctrico. O aquí abajo, por ejemplo. Puedes poner guías de onda, fibra óptica, lo que quieras realmente. Muy baja vibración. Y obviamente es totalmente automatizado. El control de campo y de temperatura es automatizado. sea por medio de nuestro software o por medio de LabVIEW, si quieres. Tenemos opciones para controlar todo el equipo por medio de LabVIEW o Python. O hacer scripts de Python, como quieres, para controlar y hacer una medición, un experimento muy customizado. El porta muestra aquí es para eso llamamos sample pods. Uno puede cambiar aquí las piezas laterales y así se cambia la configuración del sample pod. Podemos montar la muestra en la configuración superior o inferior. O montar también celdas de presión de diamante o estadios, pies o eléctricos para mover su muestra. Lo que quieras realmente. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí se ve la fibra óptica entrando al crióstato. Aquí se ve los cables coaxiales. Aquí el espacio experimental donde se puede montar no simplemente una muestra aquí, pero todo un experimento que va a quedar en baja temperatura. Aquí se ve, por ejemplo, los estadios pies eléctricos para mover las muestras en las tres direcciones. O también cuatro si quieres rotar la muestra, si se puede. En el siguiente. Ah, ok. Aquí hay un vídeo corto de un sample pod. Esa es mi mano. O sea, tengo una idea cómo es grande el espacio experimental aquí. Tú puedes poner termómetros extra, realmente lo que quieras. Puedes montar un experimento customizado. Y aquí se ve la opcional para, ¿cómo se puede decir eso? Cryostat Razor. Para que tenga acceso óptico desde, por debajo del crióstato, puedes poner aquí su óptica para accesar, para tener acceso a la muestra desde abajo del crióstato. O desde arriba, o desde los lados, no importa. Y aquí es un óptico en la vida real. Con algún experimento aquí, no tengo ni idea qué es esto, pero puede ser su óptica muy compleja aquí. Y de terahertz hacer mediciones de espectroscopía, poner stacks de piezas dentro del equipo, poner varias muestras de una vez, poner celdas del diamante, y finalmente agregar el equipo. El equipo es parte integral de su experimento. Esa es la filosofía con el óptico. Y aquí algunas de las publicaciones. No voy a hablar de nada de eso, pero son algunos ejemplos de las publicaciones recientes que se han hecho con este equipo. Ya vendemos más de 50 de esos criostatos en menos de dos años. 50 criostatos principalmente para China. Y finalmente, el último equipo quiero hablar con ustedes. Es la última creación de Quantum Design. Este equipo es un poco diferente de todos. No tiene nada de baja temperatura. No tiene nada de alto campo magnético. Es un microscopio. Que al mismo tiempo es un microscopio electrónico de barrido, un SEM. Y al mismo tiempo un AFM. Pueden ser las dos técnicas. Y dentro del AFM puede ser varias sub técnicas. Que sea de contacto, dinámico, vibrando el cantilever, la punta. Puede ser el modo FIRE para medición de propiedades mecánicas de la muestra. Puede ser MFM para hacer mapeamiento magnético de la superficie de la muestra. Puede ser CAFM para mediciones de mapeamiento de conductividad eléctrica de la muestra con la punta del AFM. También puede ser EDX. EDX yo creo que se dice. Un poco más de detalle aquí. Tiene un cantilever. Para cada técnica que quieres se cambia el cantilever. De manera muy simple. Se puede hacer un barrido aquí, por ejemplo, de propiedades eléctricas o magnéticas de materiales. Mientras uno mide la topografía y toma imágenes con el SEM. Con el microscopio electrónico. Y al final se puede juntar todas esas imágenes. Y hacer la imagen compuesta o correlacionada de los dos. O sea, microscopio electrónico, AFM o con MFM o lo que quieras. Y juntar las dos. Porque el AFM, la punta del AFM y el cañón de electrones, del microscopio, están en el mismo sistema de coordinadas. Y también muy bonito. A ver si funciona aquí. ¿Cómo puedo hacer esto? Este es un vídeo, pero no sé cómo. Yo creo que tengo que desactivar el láser. Ok, así. Se puede rotar la muestra. 80 grados. Y uno puede ver la punta de la AFM y poner la punta exactamente en el lugar que quieres. En el lugar que quieres de la muestra. Usando el SEM como si fuera una cámara. Eso es impresionante. Cuando vi eso por la primera vez, es impresionante. Sin palabras. Y la dificultad con los AFM tradicionales es lo que uno no sabe exactamente dónde está puesta la punta de la AFM. No tiene mucha exactitud de en qué lugar de la muestra estás midiendo. Y esta muestra, por ejemplo, en este vídeo, es una muestra de un hueso. Y uno puede usar el SEM y poner la punta en el lugar que quieres y probar propiedades específicas en lugares específicos de la muestra. Y también puedes hacer EDX para hacer análisis de composición química de la muestra. También en el mismo lugar. Y aquí se ve un poco del software. Este es un vídeo. Aquí se ve cómo se toma las mediciones con el SEM. La imagen de microscopio electrónico. Y después tomas en el mismo lugar una medición con el IHM. Y se juntan las dos imágenes. Se combina para crear una imagen nueva con todas las propiedades de la muestra. Y aquí, finalmente, yo creo que es el último. Se puede ver capas monoatómicas con el equipo utilizando el SEM y el AFM dentro del Fusion Scope. Se ve aquí con mucha precisión. Y yo creo que es todo, final de la presentación. Y les dejo para preguntas ahora, si tienes alguna. Bien, muchas gracias, Igor. Muy interesante tu charla. Muchas gracias a ustedes. Sí, este, muy hermosos los juguetes. Quisiéramos tenerlos en nuestro laboratorio. Esa presentación es para dejarlos con ganas de comprar nuestros juguetes. Sí, con unas ganas. Hay muchas, este, bastantes juguetes con bastantes características. Bien, antes de pasar a las preguntas de nuestros panelistas, quiero hacerte una pregunta, un par de preguntas rápidas. Entonces, mencionaste que, lógicamente, una vez que se tenga un colaborador, digamos, un equipo, entonces nosotros podríamos montar y llevar nuestras muestras. O sea, el portamuestras en sí, ¿cuánto design podría, lo vende también aparte? Sí, claro. Los portamuestras son tratados como consumibles. Entonces, vienen algunos con el equipo, cuando uno compra un equipo nuevo, vienen varios, pero obviamente se puede comprar más. Si visitas nuestro sitio, hay una página específica donde se puede comprar por línea los portamuestras que quieras, sea para propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas. Hay varios tipos de portamuestras y se puede comprar aparte, sí, sin problema. Excelente, pero vamos a ver, ¿puedes comprarlo solamente los que han comprado los equipos o los que no han comprado y son público nuevo o customers nuevos? Normalmente se vende solamente para quien ya tiene ese equipo, porque realmente no tiene sentido alguien que no tiene el equipo comprar nuestro portamuestro, porque no va a servir para más nada. Claro, la idea es que podríamos poner nuestras muestras ahí y llevar a los colaboradores que tiene el equipo. Ah, eso sí, claro, claro, eso sí, no hay problema, no hay problema. Ok, bien. Portamuestras. Vamos a pasar, sí, esos portamuestras, por ejemplo, los eléctricos, aparece el Sanity Check Pack, por ejemplo, es este que usamos nosotros, algunos, para las medidas eléctricas. Sí. Sí, está súper interesante, esos portamuestras son muy importantes, ¿no? Quisiéramos tener varios para llevar los que ya tienen. Sí, lo bueno, lo bueno es que tú puedes montar una muestra en su laboratorio, de la manera que quieras, y llevar la muestra ya montada para otro lugar, para otra ciudad, para otro país, si quieras, para un colaborador que tenga un equipo de esos para hacer mediciones. O sea, no tienes que preocuparse en montar la muestra con afán mientras estás cerca del equipo. No, puedes montar con toda tranquilidad en su laboratorio, en su ambiente controlado, dentro de una, ¿cómo se dice? Una glove box, como quieras, y después finalmente llevar todo montado al equipo. Es muy conveniente. Lo mismo sucede con, lo mismo sucede con las cajitas, ¿cierto? Las cajitas, los proofs, las cajitas en las cuales, exacto, estas cajitas también pueden venderse por separado. En separado, sí, sí, claro. Los que no tenemos el equipo, digamos, los que no tenemos el equipo. Exactamente. Si tienes un colaborador que tiene el equipo, tú no tienes el equipo todavía, pero quiere ya montar la muestra, dejar todo probado en su laboratorio, obviamente puede comprar un portamuestra en la caja de pruebas y hacer el montaje en su laboratorio, sin problema. Excelente, muy bien. Bien, pasamos entonces a los panelistas del día de hoy. Tenemos, vamos a la profesora Blanca Rojas Gascue, que es de la Universidad del Oriente de Venezuela. Ok. Blanca, cámara, por favor. Blanca Rojas. Hola, sí, hola. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Excelente presentación. Preguntar si hay alguna experiencia de trabajo. Bien, bien, gracias. Excelente, excelente. Quería saber si este último equipo fusión de MED y AFM lo han probado en polímeros. Yo trabajo en el laboratorio de polímeros. Ok, polímeros. Bueno, como sabes, los SEM, es necesario que tengas una muestra con alta conductividad eléctrica. Es un requerimiento para cualquier tipo de microscopio electrónico, ¿verdad? Entonces, si quieres hacer medición en polímeros, va a tener acúmulo de cargas. O sea, es necesario metalizar de alguna forma la superficie con un sputtering, no sé qué, como prefieras. O si es un polímero conductor, bueno, ahí tal vez no sea necesario ninguna preparación especial. Pero el tema del acúmulo de cargas por cuenta del cañón de electrones es un problema, por así decir, con polímeros. Requiere un poco más de preparación de muestra. Lo bueno es que si usted ya ha trabajado con algún otro tipo de SEM, tú ya conoces esos portamuestras tradicionales que se llaman stubs, ¿verdad? Los grandes, sí. Sí, esos stubs son los mismos que usamos en el FusionScope. Son stubs comerciales que son compatibles con cualquier SEM. O sea, tú puedes montar su muestra, prepararla con calma, metalizar, y luego hacer la medición. Y si tienes alguna muestra que tienes mucho interés, saber si va a funcionar, si se puede medir en este equipo o no, tú puedes preparar la muestra en un stubs comercial y enviarla a nosotros si quieres. Y podemos hacer una medición de prueba en el FusionScope. Tú tienes que decirnos nomás qué quieres ver, cuáles propiedades quieres medir en su muestra. Y podemos intentar a ver si funciona o no. Es de total interés para nosotros. Todavía es el equipo... Usted dijo que podría ser a la vez EDX, ¿no? Perdón, ¿puede decir otra vez? Repetir, no entendí. Que en su charla, usted dijo que simultáneamente podíamos hacer EDX. Sí, sí, se puede hacer EDX. Sí, sí. Ok. O sea, en la misma muestra. En la misma muestra. EDX, AFM y SEM. Exacto. O sea, si la muestra contiene, por ejemplo, cobre, aluminio, que haya absorbido, lo podríamos ver por allí también. En principio sí se podría detectar sin problema. Perfecto. Ok, entonces tendré en cuenta su ofrecimiento. Muchísimas gracias. De nada, con gusto. ¿El representante en Venezuela tiene? Es el mismo que para toda Latinoamérica. Es una oficina, la cual yo trabajo. Es la oficina que está basada en Brasil. Quantum Design Latin America. Si buscas por QD Latam en Google, vas a encontrar a nosotros con mucha facilidad. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Blanca Rojas, de la Universidad del Oriente, en Venezuela. Pasamos ahora a las preguntas de María Pirela. ¿Tiene preguntas, María? María. María Pirela. Parece que desconectó. Bien, pasamos entonces a... Me escuchan. Buenos días. Ahora sí. Buenos días. Saludos a todos. Yo quería preguntar, en el mismo sentido de la doctora Blanca Gauge, con respecto a nanopartículas. Yo hago nanopartículas de plata y quería saber si tienen experiencia con ese tipo de materiales. Todavía estamos descubriendo el equipo. Es súper, súper nuevo. Se ha lanzado como a un mes este equipo. Entonces, también no tengo toda la respuesta para usted. Igualmente, te invito, si tienes una muestra que tienes interés en medir, usando este tipo de técnica correlacionada de SEM, AFM, o las otras que el FusionScope puede ofrecer, si quieres, puedes montar una muestra en un stub y enviarla a nosotros y medimos para ustedes. Tenemos todo el interés en descubrir las capacidades del equipo. Ah, muchísimas gracias. Lo tomaré en cuenta. Ok. Eso es todo. Muchas gracias. De nada. Gracias, María. Igor, antes de continuar con las preguntas de los siguientes panelistas, una pregunta muy atrevida mía. Claro. Loca, quizá. Pero quizá muchos del público se harán la misma pregunta. Por ejemplo, en el MPMS que usa sensor Squid o los equipos que usan el sensor Squid, ¿cuánto un design, existe la posibilidad de que quantum design, ahí viene la pregunta loca, existe la posibilidad de que quantum design venda solamente el sensor Squid? Sí, 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 sí. Si tú buscas en nuestro sitio, QDUSA.com, vendemos los Squid, solamente el chip Squid y con controladores para el sensor Squid, si quieres. Hay gente que usa los, nuestros sensores Squid para algún otro tipo de aplicación que no sea magnetometría y, sí, sin problemas, lo vendemos. Ya, muy bien. ¿Y solamente se vende para también los compradores de los equipos o también para el público en general? No, como el sensor Squid tú puedes montar en su crióstato de la manera que quieras. Entonces, no es necesario comprar un MPMS-3, por ejemplo, para poder comprar un sensor Squid. Esas son dos cosas diferentes. O sea, uno puede comprar el chip Squid de nosotros sin comprar más nada. No hay problema. Excelente. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente panelista rápidamente. Y ahora tenemos con el siguiente panelista que es de la Universidad de London y la Universidad de Cambridge, Profesor Stuart Holmes. Gracias, Igor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. I hope a few. You may have already said this and I missed it. How long does it take to cool a device down in your DynaCool system? There are many devices and I want to kind of go through measuring them. What would be a typical cool time for a device? Okay. For example. Sure. It really depends on your experimental constraints. You can choose whatever cooling rate you want. The maximum cooling rate for the DynaCool is 50 Kelvin per minute, which is really, really fast. It's huge. Yeah, it's huge. Obviously, you probably don't want to cool it down so fast while making a measurement, right? Yeah. But if you don't want to measure while you cool down, you can use this rate. No problem. But if you want to measure while you cool or heat your sample, then you can choose whatever rate you want. probably the the lowest rate is 0.01 Kelvin per minute or even less than that. You can you can go really, really, really slow or really, really fast. You choose it. Thank you. That's impressive. The other technical question. Oh, and the same goes for the MPMS3, by the way. So the MPMS3, you can also cool very fast or heat very fast. Thank you. I'm interested in slightly more resistive semiconductor devices and usually have a problem with noise when your resistance that you're measuring is more than a few mega ohms. Right. When you're using a lock-in amplifier, do you have an idea of what typical noise levels might be for a resistive sample in your system? I mean, you say you can measure from one mega ohm to five giga ohms AC. We do have a noise specification. Yeah. Yeah. I don't have it here easily, but it's on the website. If you look at the brochure for the ETO, there will be a noise specification there. I can check that. Yeah, sure. One thing you have to take into account, there are let's say two different ways of taking measurements with ETO. you can either use the sample chamber wiring, which is a series of twisted pairs of cables going down the sample chamber. This is okay. This is good for most of the cases, but certainly not the best. If you really want to reach ultimate resolution and sensitivity, then you can go with a kind of a multifunction probe. let's see. For example, you remember I talked about multifunction probes, right? Yeah, yeah, yes, I remember them. Let me find it here in my slides. Yeah, here. There we go. Oh, Oh, it's not really. This one's probably, yeah, this one. Yeah, this one. You can buy, for example, a multifunction probe like this one here, which is the most common, the type A, and customize it with coaxial wiring coming from the external world like this. This is the top flange. It comes with three holes here that you can customize and then you can put your own wiring down this probe up to the sample and wire the sample with the best wiring possible, taking into account all the noise considerations and make a really, really good transport measurement. So there are two ways to do this. That's nice. That's a nice option to have that. The final question I have is when you mentioned the hydrostatic pressure measurements, do you have the possibility of doing electrical measurements at high pressure or is that maybe for a future We have two types of pressure cells. We have one for electrical measurements. It's a big, massive We have this one that you need a press, a hydrostatic press to apply pressure to it. You apply pressure and they put it into the PPMS and measure and then you take it out, put a little bit more pressure, put again, measure again and so on and so forth. Or you can have this, you see this one here at the bottom. This is the pressure cell for magnetometry, which is a less than eight millimeters diameter. It fits into the MPMS3 or even the PPMS with the VSM option and you can apply 1.3 gigapascal and measure magnetic properties. So you have both options, one for magnetometry and one for electrical measurements. I missed that comment, sorry. Thank you. And if you're interested in applying pressure in a more, let's say, a more customized environment, maybe the optical is even better for that because you can fit a really, really big diamond anvil cell. Which is a lot bigger than the PPMS has to offer, but it fits really nicely into the optical, which has a much larger experimental space. It's ideal for this kind of situation. And you have like 80 electric axes, you have plenty of windows that you can customize with wave guides or coaxial cables or whatever you want. You really can create whatever experiment you want here. Very flexible. Very nice. I see also you've got an AttoCube system there. Is that for kind of translation? Yes, we can integrate AttoCube piezos inside the optical. We can actually sell the stacks already mounted with a new optical, so you don't have to worry about mounting these. It becomes pre-assembled from the factory. That's very nice. Thank you again for your talk. Very interesting. I will check your website for the noise levels. Absolutely. Okay. Let me know if you have any questions. Thank you. Thank you. Thank you, Stuart Holmes. Remember to remember come to University College of London and the University Cambridge will participate in the second conference latinoamericana in super magnetism. The other weekend is traveling from the Perú to the National Mayor of San Marcos and will participate in the event. and also other invited around the world. The students from the National Mayor of San Marcos and faculty of are present to any pago. Pueden entrar gratuitamente a todas las charlas. Para finalizar, porque ya creo que debe estar mucho tiempo, para no quitar mucho el tiempo, Igor, pasamos a... Yo no tengo ningún problema, puedo quedarme aquí cuanto tiempo sea necesario. Recientemente los colombianos que tienen mucho financiamiento se han comprado un mes. Creo que Jairo ha viajado a San Diego, compró así dinero en mano y trajo los equipos. Tenemos a Ximena Velázquez, representante de la Universidad Nacional de Colombia. Ximena. ¿Cómo está? Bueno, eso no es tan cierto. Bueno, qué pena, tengo problemas aquí con la cámara. Digamos, creo que quien nos está dando la charla en San Diego sabe que conseguir la financiación en Colombia no fue nada fácil, pero se logró y sí se espera que dentro de poco ya tengamos ese equipo aquí en Colombia. Ya ha habido algunos problemitas, pero parece que ya casi. Sí, tenía una pregunta y es con respecto a bueno, nosotros en nuestro grupo de investigación manejamos mucho lo que tiene que ver con peresquitas, creo que el profesor Jairo ha comentado al respecto, pero nosotros la parte de las medidas eléctricas no es una medida que se realiza, digamos, por lo normalito que sería las cuatro puntas o algo parecido, sino lo que nosotros hacemos es estilo como si fuera un condensador, en donde tenemos la parte eléctrica, miramos un punto arriba y un punto abajo de nuestra muestra para que atraviese directamente la corriente en la peresquita y si no, a nosotros no nos va a salir digamos que fuera un superconductor o algo parecido o inclusive un semiconductor, sino nos va a aparecer algo diferente, que sería con una resistividad muy alta, para que eso se dé, eso es posible digamos dentro del PPM que ustedes comentaban o dentro de alguno de los equipos que ustedes tienen. Yo creo que estás, te refieres a la configuración de dos contactos simplemente, ¿verdad? Sí, de arriba, pero que sea arriba y abajo, ¿sí? Sí, eso se puede hacer sin problema con el, sí, se puede hacer sin problema con el ETO, uno aplica voltaje y mide la respuesta de corriente y es súper simple, sí, sí, claro, se puede hacer sin problema, aquí se ve aquí un ejemplo de una muestra con dos contactos, aquí es, se ve aquí como si fuera un plano, pero obviamente puedes ponerla como si fuera un condensador, un capacitor, no hay ninguna limitación con eso. Gracias, esa era una pregunta, porque pues ya no se había pasado con otros equipos, entonces creo que este equipo sí tiene todo lo necesario, muchísimas gracias. Sí, puede ser la configuración de dos cables o cuatro cables, cuatro puntas, como sea, sin problema. Ok, vale, muchas gracias, por parte también de las preguntas de la Universidad Nacional de Colombia, no tenemos en este momento preguntas y todos comentan lo increíble obviamente de los equipos y que nos mencionen que ojalá se puedan adquirir más, esperemos que así sea, lo que pasa es que obviamente no es nada fácil debido a los temas de financiación, pero pues agradecemos mucho y pues estamos muy emocionados obviamente del equipo que próximamente llega, esperamos dentro de poco poder comenzar a hacer ese proceso de medidas, muchísimas gracias. perfecto, nos vemos de pronto en su laboratorio, yo voy a hacer la instalación. Oh, claro que sí, estaremos muy, muy, muy felices de todo ese proceso, todos estamos en el grupo con el profesor Jairo, muy emocionados en eso y estamos a la espera precisamente de todo ese proceso. Maravilla. Muchas gracias, esperamos, claro que sí, entonces verlo allá. Gracias, hasta luego. Sí, más zonas para comentar al respecto este Igor, te comento que hemos tenido durante medio año la visita de un estudiante peruano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de física a la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Cambridge aquí en el Reino Unido hay estos equipos pues este PPMS y MPMS ha obtenido buenas mediciones, buenos resultados de unas cerámicas WBCO del IPCO superconductor en forma de películas su trabajo consistía ver con la interacción del diamagnetismo del superconductor con una tapa delgada magnética de níquel para ver la interacción entre diamagnetismo con ferromagnetismo o también cómo ese ferromagnetismo interviene en la formación de los vórtices como es cerámico lo que hizo es justamente el portamuestra que está mostrando aquí para el PPMS en el caso puso una con la ayuda justamente de Stuart Holmes puso unos contactos de oro o unas pistas de oro y en esas pistas de oro hizo los contactos siendo cerámico salió muy bien la señal en el caso de la resistividad con la temperatura como lo estás mostrando tú ahí exactamente entonces como que para cerámicos como que sí sí sale me parece que no necesariamente ponerlo arriba abajo creo que sobre la superficie también hay una sería una buena señal como repito me dio un cerámico superconductor YBCO en forma de película delgada bien entonces muchas gracias Igor muy genial tu participación nos ha dado todo todo este una la carta nos has mandado la carta del menú de todo lo que tienes los equipos y los juguetes que tienen en el cuanto básicamente sí muy hermosos emocionados quedamos queriendo comprar los equipos pero vamos a buscarlo en la parte de peruana buscamos el financiamiento también para tenerlo y a comprar en el futuro nuestros equipos bien muchas gracias quizás quisieras dar las palabras de despedida o algo una cosa que se me olvidó es poner mi correo en el último slide pero tú tienes mi correo ahí y si quieres ponerlo en algún lugar para que toda la gente pueda ver si quieren entrar en contacto con gusto les contesto cualquier dúvidas que tengan cualquier cosa les dicto de una vez a todos el email de Igor es igor arroba q de quantum d de design guión en medio latam es latinoamerica latam punto com el correo de Igor entonces para que tengan este directo contacto con Igor este si el público que nos sigue este desea contactarlo muchas gracias Igor un abrazo igualmente muchas gracias puede dejarte compartir tu pantalla para que los demás miembros este aclaro a ver cómo cómo hacer eso o no te preocupes no te preocupes excelente bien abrimos las cámaras los demás chao open your camera to say goodbye son tímidos bien nos vemos muchas gracias nos vemos estaremos ausentes a nuestro público que nos sigue estaremos estaremos ausentes tres semanas por la conferencia que se realiza en Lima bien muchas gracias hasta luego adiós buen gusto gracias hasta luego hasta luego a todos que se vean Gracias.